Zigzaguea, se despista y termina chocando violentamente su cabeza contra un muro de contención. Al parecer el motociclista no se percató de los pequeños rompemuelles que había en esta parte de la Panamericana Norte, provocando el aparatoso accidente. Vecinos del distrito de Castilla auxilian al maltrecho hombre que quedó tendido en la vía. Minutos después se hacen presentes efectivos de la comisaría de Atacalá, quienes lo ayudan a pararse para trasladarlo a un centro de salud de la zona. Queda claro que la excesiva velocidad en la que iba habría sido el factor determinante en este accidente que por poco le cuesta la vida.